Siento yo que en esta tercera entrega al fin como que los protagonistas se vuelven un poquito, un poquito más maduros y se como que comprenden de qué maneras la han cagado en las otras dos películas. Y es que al fin Laura pues como que entiende que el hecho de que pues Máximo la secuestró y la llenó de lujos y todo esto, pues eso no es amor real, a pesar de que pues sí, con el tiempo se fue encariñando y gracias a que tienen buenas relaciones amorosas, pues puede que a ella le gusta, pero pues es amor, no lo creo. Y también pues Máximo se va enterando de que pues, pese a que la secuestró y la ha tenido forzada y que pues él siempre ha sido el tipo rudo y que ella tiene que hacer prácticamente todo lo que él dice, pues ¿será eso lo correcto? ¿será eso amor? Y él como que entiende conformanza a la trama de que pues tiene que dejarla ser y que el hecho de que pues él sea rudo no significa que en el fondo no tenga sentimientos por ella y que pues ciertas cosas, pues sí, él sí la quiere al parecer, ¿verdad? Eso es lo que él nos dice casi hasta el final de la película, pero ¿me gustó? No lo sé, no soy muy segura todavía de qué calificación le voy a dar conforme avance el video, les voy a decir si finalmente sé que le voy a dar, pero pues bueno. La película trata acerca de que pues bueno, nos habían dejado con el gran misterio de que si Laura, Laura, estaba muerta o no y pues obviamente no estaba muerta. Entonces cuando la película comienza, ella, ay, todo el tráiler fue como súper editado para que nos hiciera un mar de preguntas que ni al caso, porque Laura no estaba muerta y nos muestran en el tráiler que la amiga Olga, que se va a casar, está ahí como quisiera que Laura estuviera aquí, pero ella no puede estar, como que si se hubiera muerto y pues no, nada más Laura está en su casa reposando porque pues la operaron y ya, y ya, ay Dios, ¿cómo editan las cosas para que uno caiga de bruto ahí? Pero pues sí, entonces pues Laura vuelve a lo mismo, a estar haciendo sensualidad con su esposo y tal, pero, pero, este, ella comienza a pensar en Nacho, en que si quiere a Nacho o no. Según mi opinión, ella tampoco está enamorada de Nacho, porque para empezar, la amiga tiene razón, la amiga le dice como, güey, vas a dejar tu matrimonio, que pues el matrimonio, ya yo dije que pues nada que ver, él la secuestró y ella está encandilada por el dinero y el exceso de sensualidad que le da este tipo, porque nadie me puede decir que ella está enamorada de él ni el de ella, porque no, 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 no. Pero la amiga le dice, como vas a dejar la estabilidad que ya tienes por otro tipo, que si acaso conoces, o sea, no sabes si se echa pedo, no sabes si se come los mocos, ya, yo soy muy dramática, pero pues la amiga tiene razón, y es que a lo que yo veo y a lo que yo podría como asimilar a la vida real, es que pues Laura viene, tiene un patrón de relaciones tóxicas, porque recuerden en la primera película, el novio de ella era súper tóxico, después Máximo la secuestra, la encandila con todos estos lujos, y pues ella cree que eso está bien, porque está mejor de lo que ella tenía con el otro novio, y ahora encuentra a un chico sensual, porque no vamos a decir mentiras, está bien sensual el pinche Nacho, y que pues es cariñoso, entonces ella dice, no mames, tengo el rudo, ah, sí, pero ahora también tengo un cariñoso, un tierno, entonces como que ella solo vive vislumbrada, y no sabe en realidad qué es lo que quiere, porque ajá, ella no conoce al tipo, no lo conoce, y sí, sé que a veces es como que mejor no conocerlos, y irnos decepcionando con el tiempo, pero no está enamorada, puede decir, bueno, estoy confundida, porque pues la verdad, me agrada el orfo, y me agrada este, pero mi matrimonio ya sí fue la chingada mejor, se divorcia, vive por su cuenta, se entera qué es lo que quiere con ella, y después, y después se entera de qué quiere en su vida amorosa, si tal vez Nacho sí le termina gustando, si en plano Nacho termina siendo un patán, porque no sabemos un carajo de Nacho, pero pues, así es la trama de la película, pero ajá, algo que no me encantó, es que la amiga de Laura, de Laura, la trama secundaria viene a ser la boda de la chica, y toda la película está chinga y chinga, con que los preparativos de la boda, y que con el novio, y la novia, y aquí, y nunca sucede la pinche boda, yo fui como, no pusieron, pero ni una foto al final de cuando acaba la película, y así fue la boda, no hubo boda, yo no sé si es que el presupuesto no alcanzó para la boda, pero, o si será que de plano van a ser una cuarta película, que, como saben, ya se saldría de las manos del guión original, porque los libros solo son tres, y además, esta película, la tercera, ya es completamente diferente de lo que venía a ser los libros, ya empezaron medio, medio pegado a los libros, luego más o menos, y luego ya nada que ver, porque, alerta de spoiler, los libros ya tienen un final, y es que puede ser que Netflix decidió dejar este final abierto, porque a la mayoría de personas no les gustó el final de los libros, o es que Netflix va a, en una cuarta entrega, mostrarnos el final del, de, igual al libro, o nos va a dar un final diferente, alerta de spoiler, Laura termina con Nacho, yo no quería spoilearme, porque la verdad, este, yo no leí los libros, y no los voy a leer, probablemente, muy, muy probable, pero, no estoy segura de si va a haber una cuarta, o que, y yo fue como, yo siendo sincera, creí que yo iba a quedar con Máximo, porque si iba a dar cuenta, ay, wey, ya tengo años con este, ya, ya lo, ya lo tengo domado, y, pues, ya me acostumbré, el otro todavía es un niño, que ni siquiera, si se sabe, cambió los pañales, ay, aquí me quedo, porque, por si, a ella, esto es lo que le gusta, así que no nos hagamos tarugut, dijo el chavo. Pero, básicamente, esto viene hacia la trama, Laura está como confundida de, quiero estar con Nacho, o quiero estar con Máximo, quiero estar con Nacho, quiero estar con Máximo, y al final de la película, ella llega con Nacho, que por accidente, o por coincidencia, él la recogió en el aeropuerto, la lleva a su casa, y ella le dice, voy a ir a hablar con Máximo, y voy a tomar una decisión al fin, y llega, y cuando hablar con Máximo, él es donde le revela, pues, sí, yo soy rudo, pero la verdad es que, gracias a usted, mi vida es mejor, y bla, 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 cuento chinos, y le dice que, pues, como que ahí sí él se abre bastante, y le dice, como una frase del principito, y yo me quedé, como, wey, estás usando el principito, y le dice la de, ay, que si, que si, tiene una rosa, y si la quiere, pues, que la deje ir, pero que si se va, es porque nunca fue de él, pero que si vuelve, es porque en realidad, sí, sí quería estar con él, entonces, como que él le da el chance, pues, yo te amo, y te cuido, y te adoro, pero si usted se quiere largar, pues, es porque usted quiere hacer eso, y si usted quiere estar aquí, es porque, pues, pues, que eso quiere, y entonces, ella se queda, ay, no mames, él sí me quiere, él no, siempre es un maldito rudo, pero, pues, la película termina, y como les digo, no hubo boda, no hubo decisión de Laura, y no sabemos qué carajo va a pasar, ahora a esperar, si va a haber cuarta entrega, o, decidieron que no nos enfadáramos tanto, como nos enfadaron, bueno, como se enfadaron con el final del libro, y pues, hay que cada quien decida cómo termina su propia película. De cinco estrellas, ahora sí, yo creo que le voy a dar cuatro, porque, como dije, y como he dicho en otros, en los otros videos de estas, de esta entrega de 365, siento que al fin en esta, como que se vuelven un poco más serios, más maduros, ya no hay tantas escenas, no, porque, gracias a Dios, porque ustedes saben que yo no soy fan de eso, es como que ya sabemos lo que la gente hace cuando están en la cama, no quiero estarlo viendo todo el tiempo, y pues, la película está enfocada en esto, pero no me interesa, no me interesa, miren la trama real, y en esta ya sí no hay tanto, pues, de que lo hacen, no hacen, pero, pues, ya no es como que, necesitamos poner esas escenas para atraer el rating, es como que, nada, eso me gustó, que ya no hay tanto de eso, que, como les digo, ya Máximo dice, como que, ay, güey, yo soy así, pero, pero tengo corazón, y que Laura ya dice, como, vivo deslumbrada por los dólares, o es que quiero Máximo, o me gusta Nacho, como que ya al fin ella está pensando en qué carabús quiere, porque Laura es una tonta, y, pues, nada, la película viene a ser como una de las menos peores, y esa sería mi opinión acerca de 365 más, nos vemos en la próxima, chai.